sin más preámbulo vamos a darle entrada a nuestro invitado actual aquí lo tenemos él es juan galt juan quién es juan galt bueno primero que todo muchas gracias por invitarme muy interesante hablar contigo el otro día en cripto latin pues pues mira yo soy un educador de bitcoin vengo de un auge político narco capitalista es un tema que vamos a tocar un poco y pues mi objetivo yo educo a la gente bitcoin y les ayudo a entender el poder que tiene y cómo protegerlo y cómo usar ese es mi rol como juan galt excelente excelente si recuerdo que cuando estuvimos en la cripto latinfe es que hablamos un rato me hablaste acerca de todos estos proyectos que tenía o sea de cómo educabas a la gente como habías estado envuelto de una o de otra manera en proyectos o en trabajos más bien que tenían que ver con ayudarle a la gente a mantener la seguridad en 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 cripto monedas d me gustaría mucho porque como parte de digamos de la audiencia que tenemos o en la audiencia que vamos a tener tiene que ver con cripto monedas ya más que todo del ámbito del trading más que todo relacionado con el ámbito del trading muchas de las personas que entran aquí entran para ver también cómo asegurar o cómo conocer la la informática para poder digamos estar más seguros o tener una sensación de seguridad más alta con prácticas que les ayuden a que suscriptos estén un poco más seguras o que por lo menos sus cuentas donde tienen las criptos estén mucho más seguras entonces me gustaría que nos comentarán más acerca de qué experiencia has tenido en este tema de asegurar asegurar el tema escrito claro bueno pues yo arranqué con bitcoin hace como llama un poquito más de 10 años yo era un estudiante tenía un trabajo de guardia de seguridad en esta época en canadá y a través de un güey en internet escuché de bíblico a escuchar y compré un poquito en esa época no sabía nada de seguridad y nada de internet pues nada de seguridad cibernética sí y y pues descargue la cartera los compré le metí como no sé un 100 dólares o algo así y bien y seguí con mi cuento y se me olvidó que los tenía y un día se me se me murió el windows y le reinstalé windows y me ha borrado la cartera de bitcoin este esta reinstalación entonces claro empieza una odisea de cómo así que no encuentro mi cartera de bitcoin y a través de ese proceso me tocó aprender a las malas gracias a un amigo que es un ingeniero como es primero que uno como ha sido para hacer tratar de hacer un recovery una recuperación de la cartera perdida que hay que hacer y segundo cómo evitar ese tipo de problemas y cómo tener una seguridad que es digamos robusta a fallas de ese tipo sí entonces pues de ahí para adelante digamos yo empecé a trabajar en medios obviamente seguir en la industria pero mi periodista en la industria empezar es el trading pero siempre pues obviamente invirtiendo mucho tiempo y mucha mucho estudio en cómo proteger mi inversión porque yo no voy a perder esa inversión otra vez y a raíz de eso pues empecé a hablar del tema y mucha gente empezó a pedirme ayuda entonces empecé en un trabajo de consultoría y todo mi trabajo digamos ha sido pues autodidacta muy en el nicho de bitcoin y de las criptomonedas y ahí fue que aprendí la tecnología y pues he tenido digamos desde yo creo que es el 2015 hasta hasta el 2020 practiqué mucho el tema de de consultoría ayudándole a la gente a cuadrar su seguridad cómo pensar en ella cómo minimizar riesgo cómo distribuir digamos los puntos de acceso digamos como los puntos de control pues para porque es que en cripto digamos tú tienes que tener ciertos ciertos temas en cuenta a través de esta compañía consultoría creamos un un trade model modelo de amenazas y pues analizamos la probabilidad de esas amenazas y a base de eso creí un programa con el cual enseño y le enseña a la gente como como tener un control digamos que práctico de sus bitcoins porque digamos que si tú te pones a buscar en internet vas a terminar con un laptop que compraste en efectivo le vas a terminar que quita está quitando la tarjeta de wifi manualmente y pues claro terminas con tremendo proyecto de tecnología y la realidad es que la mayoría de la gente no tiene tiempo para eso y probablemente lo haría mal entonces digamos que mi ambición aquí ha sido tratar de descubrir las formas más prácticas de conseguir la máxima cantidad de seguridad en base a las amenazas más más probables dado lo que sabemos del mercado y lo que hemos visto en cuanto a hacks y todo eso entonces pues esa es mi experiencia también le ha ayudado a gente a recuperar carteras perdidas que es algo que pasa bastante seguido y pues hay veces que no se puede pero hay veces que sí y le ayudaba a gente pues tener digamos recuperar dinero que les ha cambiado la vida lo cual pues siempre es muy muy bonito sí sí definitivamente yo te recuerdo porque en tú tú estás principalmente por por twitter no si esto tu base tu plato red social principales estudios cierto si twitter y facebook y facebook aunque no el facebook no 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 lo conozco si me lo si me lo puedes pasar lo vamos colocando en la en la descripción ahorita si me lo puedes pasar por ahí por interno porque allí hay en la en la descripción del twitter bueno ahorita eso se llama ex ex twitter allí allí te te manifiestas y te describes como filósofo callejero bitcoiner clase 2012 artista y escritor ya lo de bitcoin efe 2012 clase me llama la atención porque yo también miné mis primeros víctimas o sea yo como soy muy de tech ya yo me fui por él por el lado de la de la minería en el en el 2012 ya no tengo nada de bitcoin porque digamos que yo lo que fui fue aprovechándola en el tiempo mientras mientras tenía sus altibajos o mientras crecía o regresía el valor yo simplemente fui diciendo bueno esto pues utilicémoslo para lo que es entonces lo fue la fui pellizcando hasta que la acabe ya pero también me llama la atención que fue más o menos por la misma época porque yo comencé más o menos por el año dos mil catorce dos mil tres dos mil catorce entonces estamos más o menos cerca cerca de esa época tú como veías o como sea si haces una retrospectiva tú como veías habito o sea como con cuál era tu percepción en el momento o sea tú siga percibías como como digamos lo que es actualmente o tenías una imagen un poco distorsionada por lo que decían los medios son por lo que la misma tecnología como se vendía o poco como como la veías en ese tiempo como como la percibía si pues en esa época yo ya yo empecé ya trabajar con periodista y escribí muchos artículos sobre el tema pero pues yo aprendí digamos que yo entré al mundo político y el mundo de los adultos pues desde la perspectiva liberitaria o anarco capitalista entonces esa gente esa gente siempre ha pensado que el dinero con el gobierno es un dinero gubernamental que nace a base de un monopolio dado al banco federal la base de del congreso importe el poder de congreso y que es un poder monopolista en el que pues el civil no tiene los derechos que las instituciones que es que la institución del banco federal tiene y por lo tanto es un gobierno fue es un gobierno es un dinero gubernamental y que muchas de las distorsiones de precios y los problemas sociales y culturales y económicos del mundo nacen de ese compromiso que viene pues básicamente de napoleón y de la guerra de la primera guerra mundial y todo eso fue una invención de digamos el dinero de unos dinero fiusuario más democracia eso de ahí te salió todo ese pedo con la revolución industrial la guerra industrial bueno entonces digamos que estamos viviendo en ese contexto y él y él y el anarco capitalismo tiene una crítica muy profunda de ese tipo de dinero entonces yo siempre buscan un dinero diferente ellos digamos que antes de bitcoin eran muy alrededor del bitco del oro y la plata y pues cuando salió bitcoin para muchos de nosotros fue muy obvio su valor como un dinero fundamentalmente escaso y descentralizado es más ahí hay cosas que han dicho los economistas grandes de este de este gremio digamos creo que caramba rothbard habló de esto todos los filósofos libertarios han hablado el tema todos los economistas han hablado del tema del problema con el dinero fiusuario y pues esto pues para mí fue muy obvio entonces yo lo veía como eso como un gran ejemplo del dinero del dinero del mercado libre y de un dinero que era digamos una una opuesta a este sistema federal bancario y a a los controles y está y está un esta maquinaria de observación y micro control que nace pues de este sistema monetario entonces digamos que desde la perspectiva de privacidad me interesaba mucho desde la perspectiva de de libertad personalmente me interesaba mucho y lo veía como una gran oportunidad para eso y tras de eso pues veía que era una un nuevo activo monetario un nuevo un nuevo tipo de inversión un nuevo tipo de inversión un nuevo un nuevo una nueva estructura financiera que tenía un potencial potencial de ganancia alto y pues yo dije pues no yo me agarro agarro mi carrera y agarro mi vida de este cuento y vamos a ver donde nos lleva y pues digamos que no ha sido fácil es una industria muy estresante y muy loca y muy volátil pero tampoco me puedo quejar sabes como que he tenido una vida pues interesante y estoy orgulloso de muchas cosas que he hecho si pero digamos que hoy en día mirando atrás creo que lo veo con un poquito más de madurez lo veo como con no es solo un dinero anárquico capitalista también es un dinero público es una institución en sí una institución civil que permite transparencia en muchos aspectos importantes que permite privacidad en otros aspectos si la sabes capturar si la sabes construir permite hasta el anonimato porque por más que digas lo que digas de bitcoin satoshi nakamoto sigue siendo anónimo y eso si para los que saben de tecnología eso es un milagro porque quien van a este anónimo 15 años es pero despeluznante entonces o sea snowden tuiteó hace no mucho que es una de las cosas más increíbles para él de bitcoin que no hayan encontrado a satoshi entonces pues creo que demuestra que tiene mucha oportunidad y creo que tiene el potencial de transformar a la sociedad en formas muy importantes y muy buenas pero pues es un camino largo y pues aquí estábamos disfrutando y comiendo popcorn mientras ocurre sí mira que lo que lo que yo mi percepción era un poco diferente ya porque digamos yo no yo no he tenido la 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 fortuna ya de vivir digamos las mismas aventuras que has que has vivido tú y eso lo vamos a tratar al digamos al final de este podcast digamos siempre he sido una persona de familia una persona que siempre pues aunque he tenido ciertos digamos tenemos como cierta atracción ya hacia hacia ese mundo de la anarquía y todo esto y siempre he llevado me trata de llevar mi vida lo más posible hacia ese lado siempre he estado encerrado dentro del sistema por el tema de una ilusión de estabilidad o una de un compromiso que uno siente pues cuando cuando inevitablemente viene a esta vida se reproduce crea una un vínculo emocional con una persona a cumplir con 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 como con cierta obligación o con o como cierto deber que uno tiene pues antes de decir bueno ya todo me importa un carajo me andemos todo para la mierda verás que aquí puedes hablar con 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 el lenguaje que quieras porque aquí yo no yo no tengo filtro entonces si quieres utilizar otro lenguaje no tengo ningún problema entonces el tema es que yo sí te yo yo sí cuando cuando comencé a percibirlo el bitcoin y hacerla la minería que no la hacía con unos pequeños aparatos que uno conecta por usb era muy fácil realmente el tema es que yo yo tenía una como una visión como más un poco más distorsionada más como que aprovechemos esto es como algo que va a durar poco saquémosle la mayor cantidad de provecho aprovechemos que internet es loco y saquémosle la mayor cantidad de provecho y eso fue lo que lo que lo que digamos terminé haciendo no y digamos no tuve como la como la como esa visión de que bitcoin podría comenzar a rivalizar y hacer a básicamente comenzar a dinamitar literalmente las los los cimientos de la de la economía mundial ya no tal como la conocemos actualmente vale entonces digamos que eso eso es algo de lo que lamentó digamos en algún momento no haber tenido la la visión ya pero pero de todos modos yo seguí en el tema cripto miné a unos miné a algunos algunos no sé algún un pedazo un pedazo de tiro un calcio en estirión hacia 2017 antecitos de que rompiera otra vez la la burbuja luego pues en pandemia volvió y se disparó que ha sido el disparo más grande que que ha tenido me metí en el trading eh ya pasando un poquito la pandemia que me trajo pues un amigo un amigo de la infancia que es que ahorita se convirtió en en youtuber y pues ahí ahí tiene una comunidad un poquito un poquito grande eh te recomiendo que alguna vez lo busques se llama el gafas trading y él me 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 trajo a toda esta gente de de trading que quería aprender a programar o que quería aprender de ciberseguridad eh y ahí fue digamos como mi re como mi mi vuelta otra vez al 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 mundo al mundo cripto ya por el lado por el lado del 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 trading una cosa que me llama mucho la atención es que tú tienes un podcast el podcast el podcast es en inglés ¿no? sí lo tienes en twitter space ¿cierto? sí pero si vas a juangalt.com ahí está mi substack y ahí puedes ver los podcasts y descargarlos a tu a tu celular o encontrar el podcast de juangalt en las aplicaciones de fuente abierta aplicaciones populares de podcasts con la excepción de spotify y itunes que no hemos lo hemos lanzado ahí todavía pero pues digamos que muy pronto estamos ya organizando vale juangalt.com espérate yo lo coloco en la descripción para que para que coloquemos todas todas tus redes y todos tus contactos porque y ahí y ahí si se puede conseguir algunos de los de los podcasts en español me me dices eh creo que yo tengo artículos en español en juangalt.com que la gente puede leer que no saben que me han traducido que son artículos digamos de largos eh tomando temas digamos de regulación o de filosofía digamos en temas del amor que escribió un artículo importante aunque claro que se lo han traducido todavía gente miro cuáles tengo en español pero el podcast siempre ha sido en inglés vale eh y mi trabajo en inglés eh aunque si estamos pues hablando con algunas personas de la posibilidad de sacar uno en español pero pues toca hacerlo bien y toca toca tener un poquito de infraestructura porque este 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 mundo de medios es 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 muy fácil terminar haciendo trabajo gratis ¿no? sí sí bueno entonces bueno entonces bueno tienes este 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 podcast en en twitter office también tienes artículos y en estos artículos eh tú qué básicamente cuál es tú tú tu finalidad qué es lo que buscas con con todo este con todo este contenido Sí, pues digamos que como principio todo mi contenido es alrededor de Bitcoin como una fundación financiera, como una tecnología esencial de poder personal y de liberación financiera, pero pues a base de eso lo que yo quiero ver en el mundo es armonía entre los humanos, entre la naturaleza y entre la tecnología. Yo creo que estamos en un mundo en el que la tecnología puede volverse nuestro maestro y en el que están utilizando el medio ambiente para, digamos, derrocar la humanidad, derrocar las instituciones de la familia, de las instituciones civiles en muchos casos. Y creo que hay que darle la vuelta a eso, creo que hay que reorganizar a la gente, pero desde abajo hacia arriba la gente tiene que darse cuenta del juego en el que estamos y la complejidad de las dinámicas. Y tiene que aprender a defender su territorio, a defender sus valores, a defender su familia, a defender su vida en este nuevo entorno, que es un entorno cibernético, es un entorno tecnológico y que por más tecnológico que te vuelvas, al final de cuentas somos humanos y somos orgánicos. Y nos beneficiamos de una naturaleza estable y, digamos, controlada, pues, porque hasta los mejores jardines, hasta el jardín de Versalles fue creado por un arquitecto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que las cosas más hermosas de la naturaleza, aparte de las que creó Dios, muchas han sido, digamos, diseñadas por humanos y hay una armonía ahí que es posible, que es muy interesante. Un ejemplo como loco, pero sí. Entonces, digamos que esa es mi visión, estoy tratando de encontrar mi camino en explorar esa historia y explorar ese futuro, porque yo veo que mucha gente tiene una narrativa del futuro muy pesimista, ¿no? Es como que vamos a terminar en ciudades, en selvas de cemento, conectados de un cable a nuestro celular, a nuestro laptop, ¿sí? O en el mundo, en el metaverso, ¿sí? Y la verdad es que todas esas tecnologías son muy buenos sirvientes, pero muy malos maestros. Entonces, pues, desde la perspectiva, digamos, espiritual o filosófica, esos son los temas que me interesan. Y, bueno, y creo que estoy tratando de crear, a base de mi experiencia, un, probablemente lo que va a ser un programa de educación de manejo de estas tecnologías de una forma eficiente y productiva, ¿no? Bien, sí. ¿Juan Galt es una persona espiritual? Pues, esa es una buena pregunta. Yo, digamos, que fui criado, pues, en Colombia católico. Pero desde muy chiquito, el momento que alguien me dijo que, me acuerdo mucho, tenía yo como ocho años y me dijo, ay, que es que tal cosa que porque lo dice en la Biblia. Yo, pero, pero hay otros libros, ¿por qué la Biblia es tan importante, no? Y luego, a los catorce, una profesora de sociales me dijo, ay, es que yo soy atea, porque no se estaba, no se estaba poniendo el corazón en la mano durante, durante una misa o algo así. Y desde ese momento ya, yo soy ateo, ¿sí? Y fui ateo como por diez años. Un ateo, pues, muy militante casi, o sea, de los ateos, ateos mamones. Y eventualmente, digamos, que encontré, encontré una espiritualidad y una paz con el tema y un respeto por, digamos, la sabiduría que hay en estas, en estas religiones y en estos, en estas tradiciones. Que me llegó a raíz, pues, de un cinicismo, ¿sí? Y a raíz de pensadores como Jordan Peterson, que es un psicólogo, yo quería ser psicólogo cuando joven. Entonces, yo soy un gran fan de la psicología. Y, pues, a través de la psicología he podido extraerle sabiduría y valor a estos cuentos y estos mitos y a estas creencias y estas fes que, la verdad, me han mejorado la vida. Y, entonces, pues, yo diría que sí soy una persona espiritual, aunque soy una persona que es muy curiosa y, pues, no me satisfazco muy fácilmente con, con las interpretaciones literales de la Biblia, ¿sí? Si me llegas y me dices que, que el planeta tiene seis millones de años y que, y que es, y que no es un planeta, sino que es plano, ¿sí? Ahí tenemos problemas. Ya empezamos a piliar. Entonces, pues, digamos que he encontrado algo, algo, un tipo de, 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 un tipo de fe, digamos, una, un espiritualismo secular, ¿sí? Con respeto a las, a las grandes religiones, pero, pero sí, es un, es un tema complejo. Pues, la, la posición del agnosticismo siempre es, bueno, lo que no conozco y lo que no puedo probar, pues, yo, primero que todo, no lo puedo alejar. Y eso da un espacio también, no solamente a, a, al sesgo del ateo en general, porque no todos son iguales, aunque, pues, como para, para gustos colores, siempre la gente es muy diferente, aunque diga que milita o que, o que tiene una posición radical en cuanto a algo, eh, eh, el, el tema es que eso también me lleva mucho a, a respetar las creencias de los demás, porque yo no soy nadie ni soy quien para decirte no, simplemente porque en las probabilidades y en lo que yo he estudiado hay una, pienso que hay una poca probabilidad de la existencia de un dios, lo que, lo que tampoco, eh, eh, niega la existencia de un plano espiritual, la que no existe, lo que no niega un plano de convergencia entre lo científico y lo metafísico en algún momento, pero que simplemente no lo discuto porque, digamos, que en ese momento yo no tengo las herramientas ni la, ni el suficiente criterio como para, como para discutirlo. Entonces, básicamente, eso es... No, y creo que, creo que el agnosticismo es muy sabio porque, eh, desde la perspectiva ateísta, pues, yo decía lo mismo, ¿no? El, 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 la prueba, la carga de prueba, ¿no? El que tiene que mostrar la evidencia es, es el religioso porque es el que está diciendo que hay un dios. Pero lo que me di cuenta también es que un pilar de mi ateísmo era, era mi propia definición de dios. Yo tenía una definición de dios que me parecía ridícula. Yo decía, bueno, eh, dios es una inteligencia, eh, sofisticada, que nació de la nada y eso es una contradicción porque, digamos, todo lo que sabemos de la naturaleza es que la complejidad evoluciona desde organismos más sencillos, por lo tanto, eso es, no es consistente. O la inteligencia requiere un cerebro y ¿dónde está el cerebro de dios? Sí. Preguntas por ese estilo. Pero, pues, al final de cuentas, me di cuenta que, sí, yo tenía una, una, una definición de dios que era, que yo podía, yo mismo podía derrocar, pero la definición de dios cristiana es algo diferente. Y hay, y hay, y hay personas, está la Biblia y están las interpretaciones, las interpretaciones de la Biblia y está lo, como la gente entiende la Biblia. Y creo que lo que he llegado a entender, digamos, la forma como tengo yo paz con el tema hoy es decir, bueno, dios es un, es, es la inteligencia de la vida, es el orden natural, es el orden de la física, sí, es, 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 eh, la, el orden de la, de la causalidad, sí, es, 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 es el hecho de que el tiempo es lineal, que no te puede echar para atrás técnicamente, así lo recuerdes, sí, hay una estructura, yo veo una estructura, y tengo, y creo en la estructura, y creo que hay suficientes cosas para demostrarlo, aunque sí hay elementos de fe en eso, de fe en que si eres, si eres honesto y actúas con verdad, el mundo va a alinearse a tus pasos, ¿sí? Si caminas con Dios, Dios camina contigo. Esos son versos religiosos que, si tú lo entiendes desde la perspectiva, digamos, medieval, en la que no teníamos psicología, en la que la filosofía de la época del renacimiento no había crecido, no, en una época en la que no sabíamos de los griegos, no sabíamos de los romanos, pues sabíamos de los romanos un poquito, pero no sabíamos mucho de los griegos, entonces no teníamos excelente, ya con la, con la, digamos, la sofisticación filosófica que tenemos y psicológica, me parece que podemos entender y ver el valor de la religión en el mundo, aquellos que queremos, aquellos que nos interesa a ese nivel, porque hay mucha gente que simplemente con su fe están bien y viven vidas muy buenas, entonces digamos que yo soy una persona diferente y muy curiosa, pero, pero hay mucha gente que pues, a final de cuentas, ellos creen y están bien y tienen sus hijos y los crían bien, y son gente con valores fuertes y con, y con principios, y pues yo no voy a pelear con eso, pero sí, digamos que si me buscan la lengua, pues, vale, Juan, mira, aquí tenemos una, una pregunta de Mr. Bot, dice, los que estamos en criptos por la volatilidad, ¿qué opinas de ello? ¿Qué crees con las regulaciones se perderá la volatilidad? ¿Aún nos queda mucho tiempo por aprovechar la volatilidad de las criptos? Eh, buena pregunta, sí, yo creo que queda bastante tiempo, o sea, si tú miras a Bitcoin, tiene 14 años y no es menos volátil de lo que era en esa época, es igual de volátil o más a veces, eh, ahorita acabamos de caer, tener una caída de qué, de 15%, 10%, entonces, pues, si tú estabas apostándole a la baja, pues ahí te hiciste una plata, ¿no? Eh, creo que, sí, la volatilidad seguirá y entre, entre menos líquidas, más volátiles son, ¿no? Entonces, pues, el mundo de cripto es gigante, hay muchas, muchas criptos, eh, y todas serían volátiles, y la mayoría subirán hasta la luna y se caerán hasta el infierno, y, pues, eso no creo que vaya a parar, la verdad, porque por más que trate la ECC y todos los reguladores de pararlo, esta vaina no, es demasiado fácil crear una cripto y montar unas cuentas y hacer mercadotecnia y tratar de vender una visión y es demasiado fácil, entonces, pues, no, yo no le veo fin a eso, yo creo que siempre va a haber volatilidad y oportunidades de esa perspectiva, pero también, pues, ese riesgo va a continuar también. Eh, y creo que la volatilidad de, desde Bitcoin a largo plazo puede que se vuelva un dinero más estable, eh, tendrá que ser, eh, en comparación al dólar, mientras el dólar se vuelve más inestable, lo cual está ocurriendo, se está volviendo más inestable. Y, bueno, pero eso, eso es el nuestro, a través de nuestras vidas, es un proyecto a largo plazo, es generacional hasta cierto punto. Entonces, mientras tanto, pues, el Tether se está moviendo mucho en Latinoamérica, el USDT, y eso, pues, trae estabilidad, entonces, pues, así es que se está utilizando, tú quieres dar volatilidad, le inviertes a criptos, quieres salir, te metes en Tether, y si quieres dinero que no sea confiscable, que es un dinero, el dinero más seguro y más controlable del mundo desde la perspectiva personal y civil hacia arriba, pues, es el Bitcoin. Claro. Eh, por acá tengo otra pregunta de Oliver Barrera. Eh, ¿crees que habrá un colapso económico de aquí a dos años antes del 2030? ¿Cuánto se mete la, cuánto se mete la nueva era? Sí, pues, ellos están tratando, ellos están tratando de derrocar, digamos, que las fundaciones de esta sociedad, ¿no? Las fundaciones constitucionales, los derechos civiles, están tratando de derrocar los derechos de propiedad, es una tecnocracia oligárquica, multinacional, corporativa, con instalados en gobiernos. Entonces, pues, ellos quieren eso. Creo que no podemos dejarles que lo obtengan, pero creo que nuestras herramientas son este tipo de cosas, son tener un pedazo de tierra, ¿sí? Eh, y ojalá en un país que lo defienda y probablemente hay que estar algo activo políticamente para defender los derechos de propiedad, eh, de tierra, pues, hay que tener el mejor dinero, porque es que parte del problema latinoamericano es que nuestro dinero es lo peor. Es una cagada. O sea, nosotros en Colombia nos sentimos bien mirando a Argentina, a Venezuela, pero estamos, estamos jodidos. Tenemos una inflación de 20% fácilmente al año, lo que significa que tus ahorres en 5 años desaparecen. Y lo que significa que tienes que moverte 20% más rápido cada año para quedarte quieto. Si tú no te mueves 20% más rápido todos los años, te vas a echar para atrás, ¿sí? Entonces, creo que tener un mejor dinero es esencial para esquivarse de ese problema financiero. Y, pues, sí, Bitcoin tiene volatilidad, pero en su tendencia histórica la volatilidad tiende a echar para arriba eventualmente. Y eso, pues, es la gran salvación del tema. Claro, porque es que, entre otras cosas, volatilidad se define como literalmente ir para arriba. O sea, cuando se habla de volatilidad, no se habla de fluctuación, porque la fluctuación es una fluctuación. O sea, la volatilidad siempre es tendencia hacia ir hacia arriba. Bueno, sí, si eso es lo que, si así lo entienden ustedes, entonces, porque, pues, en inglés volatility es volatilidad, es como fluctuación. Pero, pero sí, si así lo, si ustedes están hablando, digamos, del mercado alcista de Bitcoin y de cripto. Sí, claro, yo creo, pues, yo creo que Bitcoin va a continuar. Pero si estamos en la época en la que hay un conflicto, ese conflicto tiene que ser resuelto de una manera u otra. Tiene que, claro que, digamos que tú dijiste hace poco que Bitcoin está detonando las fundaciones de la sociedad financiera. O sea, eso es cercano a la verdad, pero creo que es un poquito diferente en que el mundo financiero está, las fundaciones están mal construidas y se están cayendo encima de ellas. Y Bitcoin es un árbol que ya ha hecho raíz y está creciendo y está agarrándose del suelo profundo. Y ahí podemos saltar, ¿sí? La estructura financiera se está cayendo, ¿sí? Y se ve, digamos, a la gente que está en finanzas y tú miras las economías, las macroeconomías, se está, o sea, es de locos, es de locos. Entonces, pues, Bitcoin es un árbol al que podemos saltar, donde podemos construir una casa en un barco de bosque, como los chubacas. Pero, o es un barco de escape en la inundación del Titanic. Pero, pero sí, o sea, yo creo que desde la perspectiva sí, y esa es la teoría. Pero digamos que no es la salvación final, o sea, creo que es importante tener un buen pedazo de Bitcoin. Sí, ojalá 20% de tus ahorros, tal vez más. Yo soy un poquito más grande en ese tema, pero pues porque ya estoy acostumbrado en realidad. Pero, o sea, de mi porfolio. Pero creo que hay que tener tierra, hay que tener una casa, hay que no pagar renta, hay que tratar de independizarse en temas de alimento, energía, donde sea posible. Porque sí, porque la economía puede caer. Y creo que este año, pues, ya se está hablando otra vez de que a final de año puede que se ponga un poquito más difícil. Hay varias crisis en el horizonte que no han detallado, pero que se ven venir. El tema de la guerra en Ucrania, pues, sigue ahí. Sí, y esa vaina es un problema del berraco, porque por muchas razones. Entonces, pues, sí, creo que estamos en una época complicada. Pero, pues, también tenemos el conocimiento del mundo de nuestros dedos, ¿no? Y la tecnología de los dioses. Entonces, carajo, si no podemos, estamos jodidos. De acuerdo, totalmente. Aquí vamos, digamos, adentrándonos un poquito a un tema que quiero tratar. Ya te había dado, pero, de que ya te había dicho. Una de las cosas por las cuales, digamos, como que introduje o hice la analogía de dinamitar, que el Bitcoin estaba dinamitando los cimientos del sistema financiero actual, como lo conocemos, es porque me vino a la cabeza. Es el club de la pelea, ¿ya? El club de la pelea, que de por sí es una película considerada como una película de expresión anárquica, ¿vale? En la que, en la que sí, o sea, si la han visto, se recuerdan la última, la última escena, ¿ya? Es mi escena preferida. Están allí, ella le está reclamando, comienzan a caer los edificios y Marla, le agarra la mano a Marla y le dice, tranquila, salte tranquila. Le dice ese volte y le dice, me conociste en un momento extraño de mi vida. Ya, eso es, para mí, marica, eso es brutal. Es la mejor escena del cine para mí. Entonces, para mí, cuando hice ese comentario, era como esa analogía, ¿no? Es decir, es una tecnología que llega porque, pues, digamos que toda la gente o todos los dinosaurios del poder y del sistema financiero actual, pues, obviamente, todos están contra el blockchain y contra Bitcoin en particular. Y luchando por medio del lobby, por medio de las regulaciones, para una cosa que yo creo que, a pesar de que se pueda regular a nivel de exchange, de gobierno y de todo esto, pues, Satoshi diseñó el blockchain y el Bitcoin para que fuera irregulable. O sea, para que, de todo modo, la gente que pudiera utilizar la red y la quisiera utilizar de forma anónima, la siguiera utilizando de forma anónima sin ningún problema. Y más allá de ese tema, pues, eso fuerza a estas entidades gubernamentales a hacer la guerra, o tratar de hacer la guerra con algo que yo pienso que está perdido, o a tratar de acomodarse y de cómo son ya en su raíz, por lo menos tratar de aprovechar, a moldarse y tratar de aprovechar algo de esta economía. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, el tema de la regulación es, digamos, el tema de esta época, en cuanto a cripto y a Bitcoin. Creo que, pues, tengo un artículo largo en el tema de la regulación que creo que ya fue traducido a español. Miro, a ver. No, está en inglés, está en inglés en mi página web. Pero, creo que hay que diferenciar entre Bitcoin y cripto cuando hablamos de la regulación. Bitcoin es el papá, es descentralizado, es seguro, tiene una historia larga, una infraestructura grande, las mejores carteras de la industria, la mejor liquidez, el mejor volumen, el precio más grande, la marca más clara, ¿sí? No tiene líderes, no tiene cabeza. El resto son, la mayoría, son centralizados, tienen problemas de distribución más grandes que los de Bitcoin. Tienen llaves secretas de los programadores con muchas capas de Ethereum, de capa 2. Tienen protocolos de consenso que son débiles o que tienen tendencias centralistas, lo cual, pues, digamos que todo la tiene, pero unos mucho peores que otros. No están probados. Entonces, digamos que muchas de estas otras criptomonedas son mucho más regulables y la realidad es que la mayoría ni siquiera están tratando de ser dinero, están tratando de ser otra cosa. En realidad son, no sé, acciones en una corporación, una fundación, que sí requiere, digamos, una... que estos organizadores, que estos fundadores, que esta compañía detrás, hable de los riesgos, eduque a sus compradores de los riesgos y que sí deberían, digamos, reportar algunas cosas a alguien. Idealmente sería públicamente. Idealmente lo harían de la bondad de su corazón. Pero la realidad es que ya en esta industria se demostró que cripto no se autorregula. Cripto hace lo que se les da la puta gana, ¿sí? Hay muchas pirámides, muchos poncis, muchos hackeos, muchos robos, ¿sí? Lo que hizo FTX fue criminal, ¿sí? Y lo peor es que los bancos hacen la misma mierda, pero el problema es que como cripto es más volátil, entonces no pudieron salirse con la suya, ¿sí? Entonces, pues, desde la perspectiva de regulación, creo que hay que separar cripto y Bitcoin. Bitcoin es, digamos, que oro digital y propiedad, y así probablemente se da regulado en Estados Unidos. Creo que también es dinero. El oro fue dinero por mucho tiempo, pero mientras el dólar siga siendo el rey del dinero, pues va a ser difícil que Bitcoin en realidad agarre buena fuerza como dinero, excepto como en sitios como Venezuela y Argentina, donde no hay dolarización oficial, aunque pues en Venezuela como que ya se dolarizó. Pero entonces va a servir como un dinero intermediario entre un dinero fiduciario que cae y uno que sube, ¿sí? Y Bitcoin, pues, siempre va a ser como una buena propiedad, una propiedad digital. Probablemente los usos más sofisticados es cuando tú compras, cuando el precio está bajo, dejas que crezca y en la subida sacas un préstamo de bajo palanque en pesos, y entonces tú, con la inflación, el valor de tu préstamo cae, el valor del colateral sube, entonces eventualmente lo pagas, pero pues cuidado, porque si se te va para el otro lado, te jodes, ¿no? Entonces, digamos que hay formas de utilizarlo que son sofisticadas y digamos que regulables y reguladas. Creo que sí, creo que en sus fundamentos Bitcoin no es regulable, fundamentalmente. Creo que el ideal de Bitcoin es un mundo en el que geopolíticamente naciones del este y el oeste están compitiendo por acceso a Bitcoin y estarán, por lo tanto, minando. Kazakistán, que es básicamente, según entiendo, una mascota de Rusia, tuvo un poder de minería fuertísimo por mucho tiempo. Rusia ahora, pues, está abierto a Bitcoin y a la minería en Bitcoin. Estados Unidos domina la minería ahorita. China la tuvo por mucho tiempo y la tumbó y ahora la está tratando de recuperar. Entonces, yo veo que desde la perspectiva de regulación global, les va a quedar muy jodido regularlo porque todos los gobiernos van a tener que entrar en un juego, una competencia por la minería, por acceso a esta red y no van a querer que nadie más lo controle. Ojalá porque no les va a convenir, ¿sí? En teoría. Obviamente, si todo el mundo, todos los países deciden que Bitcoin es malo o que hay que controlarlo, pues va a estar jodido escaparse. Pero, pues, si todo el mundo puede coordinarse a ese nivel, pues, tal mundo tal vez no esté tan mal o estamos jodidos, una de dos. Entonces, digamos que Bitcoin no es invulnerable, pero es muy resistente a la censura. Y, bueno, desde esa perspectiva, creo que Bitcoin sobrevivirá. Ahorita hay un caso muy importante que es el de la privacidad en el tema de Ethereum. Un programador hizo un programa que se llamaba Tornado Cash que es como un mixer, un programa para darle privacidad a tu Ethereum. Y ese güey lo agarraron y lo están cogiendo de ejemplo. Entonces, va a haber un caso por ahí de dos años en el que se va a ver cuál es la realidad legal de Bitcoin como una tecnología de privacidad. Creo que hay leyes muy bien paradas en todas partes del mundo sobre el derecho a la privacidad como un derecho humano, ¿sí? Y que, por lo tanto, el utilizar un mixer para proteger tus cuentas de los ojos del público es algo que es necesario y tenemos un derecho natural y legal a ello. Creo que en cuanto al gobierno, pues si el gobierno debería darte a ti algo por escrito diciendo que tienes que revelar tus accesos o tus cosas o pagar tus impuestos o lo que sea, ¿sí? Pero el problema es que ellos quieren es control automático, total visión y total... Quieren... El ojo de... 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 De Sorum? Sorum. Ellos quieren verlo todo. Quieren un panóptico, como le dicen. Es una aparición perfecta. Ellos quieren... Quieren ser los reyes y los guardianes y los tiranos del mundo en cierta forma. Y para lograrlo tienen que ver todo. Entonces hay un... Hay un conflicto que tiene que resolverse. Creo que hace falta una narrativa y la narrativa es cómo hace Bitcoin para sanar la corrupción gubernamental. Porque es que Bitcoin es más que el dinero. Bitcoin es... Es una infraestructura de certificación pública que le permite a cualquier persona publicar y probar y demostrar un mensaje y que sea fácil de verificar externamente y verificar fondos externamente en cuentas públicamente. Y entre más, digamos, por ejemplo, en las compañías de Bitcoin y cripto nosotros sabemos en general cuánta plata tiene, dónde la tienen, cuándo la mueven, cuándo no la mueven. Tenemos una analítica profunda del mercado pues porque es un... La cadena de bloques de Bitcoin es pública fundamentalmente. Cualquier persona puede descargar todo Bitcoin en MediaTera y verificar todas las transacciones y empezar a hacerle analítica. Es fuente abierta. Entonces, pues, creo que hay un movimiento en ciertos países sobre, digamos, el gobierno abierto que es como traer código de fuente abierta y pólizas de transparencia al gobierno y los beneficios de eficiencia y de, digamos, de derechos civiles y confianza que trae eso. Creo que hace falta meter a Bitcoin ahí. Creo que hace falta vender a Bitcoin como una herramienta de transparencia y anticorrupción gubernamental. Pero, pues, ¿quién lo va a hacer, no? Vayan y háganlo, ¿no? En México había gente que lo estaba hablando hace tiempo, pero, pues, eso veo que hace falta y creo que ahí hay una oportunidad, pero, pues, yo estoy, digamos, muy lejos de esos gremios, pero la regulación, sí, la regulación va a venir y el problema es que, pues, el problema es que para ganar con Bitcoin, para ganar con cripto, tenemos que ser adoptados por la sociedad porque todo el dinero está en la sociedad, ¿sí? O sea, el dinero lo tiene la sociedad, ¿sí? Y la sociedad tiene un dragón que protege al dinero, todo el dinero del mundo es el tesoro del dragón y el dragón es el gobierno, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Tú o tumbas al dragón o te casas con el dragón, ¿sí? Y al casarse con el dragón es transformarlo y transformarte, entonces, pues... O engañas al dragón como hizo Bilbo. Ah, entonces, sí, exacto. Ajá. Sí, de pronto, de pronto hay un camino. En realidad, yo creo que está siempre siendo la estrategia, la estrategia siempre ha sido como que crezca, 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 crezca callado hasta que llega un punto en el que se dé cuenta el dragón que está parado encima de Bitcoin, ¿sí? Y es lo chévere de Bitcoin que se ha derretido y se ha fundido en las fundaciones de la sociedad, en las plantas de energía, ya se está volviendo esencial para balancear la volatilidad de demanda, ¿sí? Para manejar esos recursos mejor, ¿sí? En Texas, en Estados Unidos, muchas partes del mundo ya está agarrándose de las granjas de electricidad que son el pilar de la sociedad. Entonces, pues, no, yo creo que hay mucha esperanza, pero, pues, sí, ellos quieren total control y creo que la siguiente gran batalla es la privacidad. Claro. Bueno, no, sí, total y, pues, ahí está el tema. Como lo explicabas en la, en la, en la Crypto Latin Fest, en el panel que te tocó, está este tema, o sea, es volver la energía, el, 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 la moneda, ¿no? O sea, volver la energía, la moneda y utilizar el sistema de, de blockchain como esa contabilidad in, in, inalterable, ya, para poder registrar las cosas sin, eh, tener el miedo a que manos oscuras, eh, y, pues, con intereses únicos y propios puedan alterar y puedan manipular, eh, el tema. Y eso es lo que realmente le da valor, eso es lo que realmente le está dando el valor. Entonces, el, ese, eso, eso, eso es de ahí. Eh, voy a, voy a ver algunas de las preguntas que, que tenemos acá. Dice, ¿qué opinas? Eh, Ángelo Truño dice, ¿qué opinas de la siguiente frase? Los mercados financieros fueron creados por y para los bancos. Hmm, definitivamente. Sí, pues, no solo, digamos, no solo para ellos, eh, el mercado de los futuros, por ejemplo, nació de los granjeros, eh, los granjeros, digamos, que producían, no, carnes de cerdo o pieles de cerdo o naranjas. El Howie Test, que es una prueba americana sobre, eh, cómo saber si algo es un activo o una divisa o un dinero, ¿sí? Saber si algo requiere regulación. Eh, viene de lo, de, de la venta de futuros de naranjas, ¿sí? Entonces, digamos que mucho, mucho del sistema. Ah, la película de Mendigo Millonario de Eddie Murphy, ¿recuerdas? No, no te la viste. Sí, al menos me la he visto. No, no, te la recomiendo. Básicamente, hablan de ese tema en particular, del, del, de, todo el, digamos que todo el, el argumento de, se da, es con respecto a eso, y el, y el, el tema del, del, del trading es de futuros de, de, de naranjas, de jugo, el jugo de naranja es lo que mantiene a los norteamericanos en pie. Sí, sí, sí. ¿Seguía? Sí, 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 No, reinteresante, voy a ver esa película porque ese tema, pues es un tema en el que yo maneje mucho, yo sí tradeo futuros, pero otra vez te tradeo futuros de Bitcoin, pero, pero el dinero en sí, claro, fue creado por los bancos, es manipulado por los bancos, digamos que es muy chistoso porque la gente habla mucha carreta, habla muy mal de Tether, sí, o es de Tether, de Tether, ¿no? Que no, que no están respaldados uno a uno, que son unos piratas, que, que están mintiéndonos, que no sé qué, hay toda una, toda una narrativa contra Tether, pero la realidad es que en el peor de los casos, Tether está mejor colateralizado que todos los bancos del mundo, cualquiera, escoja a mi uno y le muestro que tiene peor colateralización, colateralización, que Tether, entonces pues, sí, los bancos se benefician de que pueden crear el dinero, es más, el dinero comercial, el dinero privado, el dinero nació de, de, de bancos privados que creaban su propio dinero y luego pues hubo una consolidación y una estandarización del dinero comercial y de ahí viene y de ahí viene nuestro sistema, eventualmente se, se, se centralizó en una jerarquía y quedó el Banco Federal como la raíz, sí, y se regularon los, los precios de interés hasta cierto punto, pues, a través de, del Banco Federal, entonces pues, sí y no, a final de cuentas el dinero es una herramienta de, para el trueque y a final de cuentas si no sirve como herramienta para el trueque, pues los bancos se caen, sí, y ya, y entonces ahí la pregunta es qué es lo que quieres comprar y vender a final de cuentas, la gente necesita comer, la gente no puede comerse el dinero. Aquí hay un, aquí hay algo compuesto, una pregunta, pero primero voy a, eh, a hablar de, un, una afirmación de 307, José, hasta San Alman de OpenAI está intentando entrar en las criptos con, con WorldCoin y Ander Felipe Ruiz dice, ¿qué piensas de, eh, lo que dan, los que dan 50 dólares por escanearte el ojo? Una empresa que te escanea el ojo y entrega 50 dólares la criptomoneda WorldCoin. ¿Te acuerdas cuando estaban dando hamburguesas por, por vacunas? Ajá. Es parecido. Es parecido. Por vacunas. Sí, si tú no te vas, que te, que venga y se vacuna y le regalamos una McDonald's, les decían a la gente, los gringos. Eh, no, sí, o sea, WorldCoin, pues, digamos que hay un problema, el diagnóstico del problema que ellos tienen es, es digamos que, sensato, ¿te parece? la IA va a volverse más barata y va a volverse más inteligente, va a volverse más difícil de distinguir de un humano y si, y si tú no tienes una forma de verificar la identidad de un humano digitalmente que sea eficiente, pues, no vas a saber si estás hablando con un robot o no y los robots van a ser muy fáciles de utilizar para manipular las conversaciones en las redes sociales. Entonces, lo hacen, ¿no? O sea, desde tiempo. Ya es rato. Y pues, se va a volver peor, se van a volver mucho mejores. Entonces, pues, hay un problema fundamental, le dicen la gran, the great flood, the great flood, la, la inundación generativa, ¿no? Como hablando a la inundación bíblica y. Como el diluvio generativo. El diluvio generativo, sí, del arte generativo, de la charla generativa. Y entonces, sí necesitamos sistemas de identificación verificables públicos, pero necesitamos que sean, que respeten la privacidad y que sean, y necesitamos la posibilidad de tener un sistema de identidad pseudónimo, me parece a mí, que no requiera que tú le des tu ojo a Alkman, a, a, a Sam Alkman, ¿sí? Así ellos digan que solo tienen el hash y que nada, que no se quedan con los datos. Hace poquito un gobierno les capturó una orba y entonces ahora tienen los datos que estaban dentro del orbo. Entonces, pues, la realidad es más compleja, ¿sí? Creo que hay una oportunidad de hacerlo con Bitcoin. Creo que la idea de Web3 es buena, Web3 tiene un buen concepto, creo que están en malos fundamentos, están parados en arena, vénganse a la piedra, la piedra es Bitcoin, construyan en Bitcoin, ¿sí? Pero sí, Web3, pues, tiene el potencial de tú hacer un login y demostrar que eres un humano a través de simplemente pagar, en vez de darle ocho dólares a Elon Musk, pon ocho dólares en tu cuenta, ¿sí? Y ahí ya derrotas a los robots porque tú puedes levantar un millón de robots, pero no puedes levantar un millón de robots por ocho dólares, ¿sí? Entonces, ahí ya, ahí ya limitas mucho el problema, ¿no? Y pues, ese es un proyecto también que estoy trabajando, si alguien técnico o alguien está interesado en ese tema o está en Web3, está en una compañía o programador o lo que sea, háblenme porque hay un tema que yo estoy estudiando ya bastante. La descripción del canal están todas las redes de Juan para que lo contacten, por favor, vayan, síganlo en Twitch, también tiene canal de YouTube ahí en la descripción de este video está citado el canal de Juan y está su Facebook, entonces, a las personas que quieran seguirlo y contactarse con él. Sí, por Twitter, el Twitch no lo utilizo, pero sí, el Twitter es el más activo de Twitter, entonces me mandan un DM, lo que sea, también estoy en Telegram, arroba Juan Gal, entonces, pues ahí me pueden hablar y sí, pero creo que sí hay una solución y creo que sí hay un camino, pero sí esa gente va a tratar, pero es un chiste, o sea, digamos que es demasiado mamerto, es demasiado, no sé, es demasiado, el tipo está muy desconectado, sí, como que se ve como un chino de Silicon Valley que cree que puede cambiar el mundo así de fácil y la gente le va a comer cuento y les va a poner, y lo peor es que mucha gente sí les dio el ojo por 50 lucas, ¿no? Pero creo que, bueno, no sé, las economías de esa moneda también son muy cuestionables, toca ver cómo las, cómo lo manejan, no las han publicado, es súper centralizado, súper centralizado, además nosotros sabemos OpenAI con quién se junta, ¿no? O sea, cuáles son las juntas, cuáles son los dineros que apoya a una OpenAI, ¿ya? Que son, claro, son dineros de papá, de papá Microsoft, entonces, pues, ahí, ahí digamos que hay un punto de duda, como todo, o sea, podemos dudar, no tenemos pruebas, ni tenemos dudas, pero pues todos tenemos derecho a dudar y de tomar nuestras precauciones con respecto a eso, porque es que, dar la firma de, de, de hash de nuestro, de nuestro ojo, de, de, de cuál es el número, de cuál se conforma la, la, la fotografía del hash que sale la fotografía de nuestro ojo, pues sí es algo, algo bastante, bastante importante, ¿no? Y bastante, que solo se ve en novelas y en, y en películas de futuros distópicos. Bueno. Sí, digamos que un último punto en eso, de todas formas el gobierno tiene mucho de esos datos, ¿no? Tú hoy en día vas a comprar una bolsa de leche y te piden la cédula, ¿sí? Y, y digamos que no es tan difícil para un investigador o un abogado coger la cédula de alguien y encontrarles todo, ¿sí? y entonces, es facilísimo, entonces, es fácil realmente. Entonces, digamos que ya estamos muy, estamos ya ahogándonos en, en cuanto a problemas de privacidad y esta vaina no va a ayudar. Claro, pero es que la, la cédula, tú, tú puedes, haciendo esfuerzo y haciendo algunos cambios en tu cara, cirugía, puedes intentar desaparecer, te tienes que quitar un ojo para desaparecer. Sí, entonces, ahí la cosa, la cosa sí cambia un poquito, por eso le decía que tenía que ver como en temas de, de futuros distópicos, porque hay gente que hace el esfuerzo de desaparecer y por lo menos desaparece por un tiempo, ¿ya? Pero, de hecho, capos de narcotráfico y todo eso lo han hecho, ¿ya? Y han desaparecido así, pero pues ya que te, que te tomen la, la firma del ojo, ya, 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 ya solamente tienes dos oportunidades, como con los riñones, este y, sí, total. Oye, tienes razón, sí, terrible, terrible eso. Si ellos, si eso es, quieren, si eso es terrible. Entonces, si no, hay que, hay que, hay que resistir a Worldcon y hay que buscar una forma, una mejor solución a ese problema y creo que se puede con Bitcoin crear una, una identidad, una capa de identidad de su donima. Vale. Bueno, ya, ya nos vamos acercando, pues, un poco al, al, al tema, al, al punto álgido de esta, de esta conversación que iría, eh, pues como estamos buscando temas o como estamos viendo que, que Bitcoin es un, es una alternativa al, al, al sistema financiero o siempre, o se creó como una alternativa al sistema financiero, eh, todos, todos estos temas alternativos y todos estos temas, eh, desembocan inevitablemente en un tema de ideología, ya, en un tema de, de ideología que a la final termina siendo un tema de ideología político, eh, porque pues la política, yo creo, yo, yo siempre he considerado, eh, en estos momentos no recuerdo el, el autor, pero, eh, se habla que el ser humano es un ser político, ya, porque la política rige la forma en la que nosotros normalmente nos comportamos en la vida como sociedad, ya, ya sea una sociedad centralizada, una sociedad descentralizada, siempre regimos nuestras, nuestras acciones por medio de un código, ya, pues está nuestra moral, están nuestros principios y eso converge en una, en, cuando, cuando conformamos nuestras sociedades, así sean sociedades pequeñas o sociedades muy grandes, converge en una forma de actuar, eh, por decirlo así, estandarizada que rige las acciones que nosotros tenemos como individuos dentro de, de una sociedad en particular, ya, entonces, por ende, nosotros somos seres, eh, inherentemente políticos, ya, eh, y eso me lleva al tema de, del nexo que tú tienes con el movimiento anarquista, cuéntanos un poquitico acerca de eso. Sí, pues sí, como lo hablamos al principio, yo, digamos que mi, mi, mi nacimiento político fue en, en, dentro del anarcocapitalismo. ¿Nos puedes explicar qué es el anarcocapitalismo? Defínenlo. Listo, déjame, me echo, prendo un cigarro. Bueno, yo diría, ¿qué es el anarcocapitalismo? A ver, hoy en día, ¿qué piensa el anarcocapitalismo? El anarcocapitalismo es un escepticismo natural al gobierno, es un, es una fe natural, una fe de base en, en, en los mercados libres. El anarcocapitalismo cree que el individuo es el mejor juez de, de, de cómo se debe jugar el juego local, ¿sí? Que las reglas del juego no deben ser necesariamente impuestas desde arriba, sino que deben emergir desde abajo, ¿sí? Un muy buen ejemplo de esto, de este principio, es la ley, el sistema legal que hay en Estados Unidos y el sistema que es que viene de la tradición inglesa, según entiendo, en inglés se llama common law, no sé en español cómo se llama, tal vez la ley común, no sé. Y la forma que, como funciona en este sistema, por ejemplo, es que si hay un conflicto entre dos personas en la vida real hasta el punto en el que puede volverse serio, ellos van a un juez y presentan su caso, contraatacan, defienden, y el juez y un jurado de su gente escogen y dicen si sí o no o quién o qué pasó y a base de esas decisiones que toma ese juez se crean las reglas y las reglas de diferentes jurados compiten entre ellas para crear una ley emergente. Desafortunadamente en Colombia la ley no es así. La ley la crea la Constitución, la crea el Congreso y los jueces tienen que seguir la ley. No es tan sencillo como la ley común, pero ese sistema de la ley común me parece que es un sistema fundamentalmente anarquista y ese anarquismo está en la fundación americana. La perspectiva capitalista se agrega a ese concepto y a esa tradición porque porque el anarquismo como palabra viene de la izquierda, viene de un anarquismo comunista, un anarquismo anti-Estado pero comunista que también es anti-dinero. Y lo que los libertarios hicieron al adoptar el anarquismo y ponerle capitalista encima es decir sí hay que la sociedad nace del individuo hacia arriba y sí hay que hay que pararse hay que pararnos en nuestro propio poder y defender nuestros derechos y valores y nuestras libertades con nuestras acciones y nuestros recursos pero el dinero es bueno el dinero no es malo en sí hay que aprender a manejar el dinero hay que volvernos hay que capitalizarnos hay que aprender a utilizar el capital el capital sin capital no hay capitalismo y el capital es aquel que invierte y sabe invertir y ser un buen inversor es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo y más interesantes y gracias a los grandes inversionistas que saben guiar una buena compañía es que tenemos tantas tecnologías tan buenas y tan beneficiosas entonces digamos que el arco capitalista aprecia el valor del capitalismo desde una perspectiva digamos abstracta y filosófica pero critica el dinero gubernamental el arco capitalismo critica el gobierno desde la incursión a los derechos individuales pero si cree que puede haber un orden estable en la sociedad que emerge de abajo hacia arriba obviamente y tristemente yo no he visto digamos mi generación de arco capitalistas que tengan una visión política o una estrategia particularmente clara los veo muy desorganizados los veo muy distraídos los veo muy cortos de visión y pues me he distanciado de ellos por eso porque no siento que entiendan el tema creo que son muy ideológicos y eso es parte de lo que el documental trata que se volvieron rígidos intelectualmente pero sí esa es como mi definición del arco capitalismo hoy en día no sé si te responde la pregunta y a hoy y a hoy ¿cómo te consideras? o sea ¿te sigues considerando un anarco capitalista disidente? ¿ha cambiado algo? explícanos más o menos ¿cuál es tu concepción actual? o ¿cómo te consideras? ¿cómo te consideras políticamente? diría que soy más como un minarquista hoy en día y el minarquismo es 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 una digamos que en la tradición política americana hay tres digamos que están los liberitarios y que es la tercera el tercer movimiento político más grande de los Estados Unidos y la tercera en realidad es gigantesco culturalmente políticamente es el tercero más grande y dentro de ellos están digamos casi todos se consideran minarquistas excepto los anarco capitalistas ¿sí? el minarquismo simplemente dice que se debe tener un gobierno pequeño ¿sí? tenemos que regresar a un gobierno pequeño y que el rol apropiado del gobierno es lo que básicamente lo que decía la constitución americana la defensa nacional y la defensa de los derechos naturales que nos dio Dios una vaina así obviamente pues es imposible como lo ha demostrado el gobierno americano por lo menos es muy difícil mantener el gobierno pequeño y eso creo que hay digamos fundamentos de teoría de juego en la violencia que se benefician de la escala entre más poder tienes más más poder puedes acumular hasta cierto punto pero también el problema es que entre más lo usas más lo pierdes las dinámicas del poder son muy interesantes entonces digamos que yo entiendo que para poder tú defender un territorio si necesitas una armada preferiría que fuera una armada civil preferiría que fuera una milicia civil como lo dice la constitución americana preferiría que la Guardia Nacional en Estados Unidos realmente es eso si si la Guardia Nacional pero también tener una de lo que son las milicias reguladas las milicias reguladas en realidad es gente que está entrenada y educada en el manejo de las armas y la autodefensa básicamente si y la autodefensa tal vez no sé cómo se contextualiza esa palabra en Colombia pero aquí si se coge con con pinzas cierto esa palabra es muy peligrosa muy tenaz porque es que en los años noventas era muy digamos era algo muy muy valedero en un escenario de violencia en la cual el gobierno no alcanzaba a cubrir todo el territorio nacional con la con la fuerza militar pues se establecieron estas digamos como estos estos grupos en los cuales se armaban los campesinos para se armaban los campesinos los campesinos en realidad se terminó armando fue a los terratenientes ya para poderse defender de los de los grupos armados beligerantes que estaban en el territorio nacional ya sobre todo de izquierda y y terminó volviéndose lo que se volvió o sea una una ola de violencia que duró prácticamente unos 15 años o más ya que que volvió pues que volvió el tema el el término autodefensa de hecho volvió el término autodefensa y más adelante el término falso positivo palabras que no se pueden decir en Colombia ya de hecho yo utilizo mucho el término falso positivo porque en seguridad informática y en otro y en otro tipo de de ámbitos también de la seguridad se considera algo que se identifica como que no no debió haber sido ya pero fue identificado como un falso positivo ya pero incluso muchas veces el decir esa palabra se te puede descontextualizar muy rápido y te pueden te pueden sacar simplemente un audio te pueden sacar simplemente una un video y ya con eso te descontextualizan y te funan ya entonces si aquí es bastante delicado ese término si entonces pues digamos que no sé yo no soy yo la mayoría de mi vida en el exterior la política y la cultura colombiana pues la política colombiana no la entiendo lo suficiente como para digamos hablar de Colombia quisiera poder tener mejores derechos digamos de poder tener un arma o que la gente estuviera mejor educados en el tema de manejar de poder defender su hogar de los ladrones porque obviamente el crimen está subiendo y es bastante visible y creo que eso le hace falta al colombiano me gustaría ver eso y a veces pienso irme para Estados Unidos por ese tema pero si digamos que mi política hoy es muy alineada con la constitución americana aunque hay cosas en la constitución americana que tienen que actualizarse para manejar los temas digitales en los que navegamos ahorita Trump pues yo sé que es un man muy polémico pero el man la primera la primera cosa que hizo en esta nueva campaña que mandó fue publicar un video sobre lo que haría en cuanto a los derechos como una constitución para el internet y los derechos digitales les recomiendo que la busquen y la vean porque está en la página web de algún lado y la vean de la voz de él porque creo que la tiene súper clara obviamente tiene gente que lo está lo está aconsejando muy bien en ese tema y pues hay cosas de digamos de libertad de expresión y de identidad digital que son importantes y de derechos a privacidad que son esenciales que no están cubiertos bien por la constitución pareciera pues igual la constitución al final de cuentas es un papel y la cultura es lo que al final de cuentas termina rigiendo las leyes pero si mi política es muy alineada con ese con los fundadores americanos parece que le pegaron al grano ya vale entonces ahorita vamos a tocar el tema de del documental de pronto para las personas que nos están viendo voy a cambiar un momentico la escena para las personas que nos están viendo Juan ya hace parte de un documental ya él participa en un documental que se llama los anarquistas ya él él hizo parte de una comunidad ya no se ha aclarado por lo por lo que por lo que por lo que nos ha dicho de pronto se distanció un poquito de eso pero él hizo parte de de una comunidad durante mucho tiempo por eso dije cuando cuando comenzó la transmisión que él vivió una aventura porque realmente yo considero después de yo les recomiendo este este documental está en HBO Max que se llama los anarquistas yo me fumé este documental en seis horas seguidas no pude parar no pude parar ya y Juan hace parte del principio ya porque pues como el documentalista lo lo documenta valga la redundancia él está desde el principio allí desde el nacimiento podría decirse que es un fundador ya de este tema parte como como participante parte como observador también documentando el tema entonces me gustaría que nos que nos comentaras algo sobre tu experiencia sobre esta aventura que viviste allá en 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 esta en esta comunidad en Acapulco Acapulco, México sí pues sí o sea a base de mi de mi de mi interés en esta en este movimiento cultural había un grupo de gente que estaba había un man en particular más se hace llamar pues se llama Jeff Perwick Jeff Perwick que el tipo pues es un tipo controversial y un poco loco pero el tipo pues estaba jalando gente a Acapulco y pues yo viendo siendo joven y viendo la oportunidad de irme de Canadá porque estaba en Canadá en ese tiempo de así un frío en el tiempo ¿cuántos años tenías? más o menos 24 24 cuando me fui sí entonces me fui con un amigo para México y nos fuimos para Acapulco a ver qué pasaba a ver a quién conocíamos y eso terminamos quedándonos tres años y creando esta comunidad y ayudando con una conferencia que se volvió una conferencia muy grande creo que en su cima llegó casi a 4 mil personas que venían a Acapulco por el jale del anarcocapitalismo y una conferencia que trajo muchos temas muy interesantes alrededor de eso y mucha gente muy interesante ah, Anarcapulco Anarcapulco sí Anarcapulco.com lo debes encontrar ah, ok sí, sí, sí y bueno hoy en día digamos que esa conferencia ha cambiado mucho y se ha vuelto mucho más pequeña pero en su auge pues ahí hubo como un nexo cultural y una conversación muy buena pero también hubo una exploración empírica de estos de estos ideales políticos y culturales que llevaron a un a un tipo de caos que termina siendo pues perfecto para una buena novela de HBO y pues ahí yo digo que véanse la novela véanse la serie porque es un cuento muy bueno y lo hicieron muy bien lo contaron muy bien en mi opinión pero digamos que ahí de ahí viene mi nuevo escepticismo alrededor del anarquismo y digamos de la realidad humana ¿no? el problema el problema del anarcocapitalismo es que para que funcione tiene que la gente que ser tiene que la gente tomar full responsabilidad sobre las consecuencias de sus acciones y el problema es que somos humanos y somos limitados y la mayoría de la gente es más mucha gente por más que trates no vas a poder tener full responsabilidad de todos tus las consecuencias de tus acciones entonces la sociedad requiere que digamos que nos manejemos nuestras consecuencias y que hay veces hay que hacer ciertos sacrificios para el bien común para resolver los males comunes que se han creado por nuestras nuestros límites humanos ¿no? y a través de eso pues ya creo que se ha transformado mi pensar en este tema pero sí o sea digamos que las limitaciones humanas dentro del anarcocapitalismo se se vieron maximizadas en un en un contexto mexicano en el que pues digamos que los extranjeros tenían ciertos derechos que y ciertas libertades que los locales no tenían pues porque nosotros traemos capital y turismo y pues se volvió tremendo entremedos y pues le recomiendo que se vean la novela sí parte parte y sin tratar de no entrar en en spoilers podría podría mostrarse que la dentro de lo que muestra el documental en su mayor parte es la la forma en la que se forma una comunidad y luego las consecuencias que tienen las acciones de los digamos que de los miembros más prominentes o más que prominentes sí prominentes no más no tanto poderosos porque algunos sí son poderosos y otros digamos poderosos económicamente otros poderosos en cuanto a a la parte de lo que movían en la comunidad de hecho digamos ahí se ve todo el espectro humano o sea desde la parte de la persona que tiene full carisma para mover la gente desde la parte que no sólo el carisma vive en una organización sino que la organización tiene que ser de una u otra forma organizada ya en esa parte entra los Freeman por ejemplo luego la digamos que la parte full ideológica purista ya del del movimiento y el ingrediente aleatorio de la locura ya el ingrediente aleatorio de la locura que entra a afectar el movimiento de una forma brutal a mí me pareció esto muy como muy interesante ¿no? muy interesante porque como te digo yo desde siempre aunque siempre he encajado en un en un modelo que lo como lo llamarían de forma despectiva el movimiento anarquista lo colocaban colocan estadista estadista desde el principio desde el principio encaje dentro de un modelo liberal luego libertario y digamos que hacia mis 20 25 encaje mucho con lo del tema de la anarquía siempre he tratado de vivir mi vida tratando de salirme tratando porque digamos que la sociedad como en Queen ¿no? uno se mantiene bajo presión constante de tratar o sea si tienes la suficiente fuerza de tratar de salirte lo más posible de ese esquema o de ese cliché que te molesta para poder tratar de hacer las cosas como piensas que deben ser o que piensas que tienen que ser entonces por eso el documental me me pareció muy muy interesante digamos que lo que yo vi de la parte que tú participaste fue muy como de observador ¿no? muy como de que aunque yo estoy muy involucrado porque tú estás constantemente ahí desde la fundación de hecho desde el primer episodio apareces aquí yo estoy como documentador yo estoy como investigador ¿ya? yo te veo allí todo el tiempo todo el tiempo te veo allí cómo fue esa experiencia de estar allí como mirando cómo sucedía todo como mirando cómo se iban desarrollando las cosas en estos en estos tres años que estoy seguiendo esta aventura porque a mí me parece una aventura o sea yo me yo me meto una cosa de esas yo no sé si yo resisto tanto tanto voltaje sí no pues sí eventualmente digamos que todos nos terminamos yendo a otras partes de México y del mundo inclusive a Belice ¿no? sí sí la chica la chica de color no me acuerdo cómo es que se llama a Belice sí entonces pues sí creo que la realidad es que para que haya paz tiene que haber una coherencia y una un consenso y una narrativa en común y creo que la narrativa en común como que como que implotó sí y se volvió muy pesado la energía se volvió muy pesada pero digamos que en su principio y en su nacimiento pues fue muy bonito yo pasé mucho tiempo con los Freeman aprendí mucho de ellos Nathan era la persona más es muy generosa un muy muy buen no huésped sino muy buen host host muy buen host anfitrión un muy buen anfitrión te sentías como un rey cuando estabas en su casa Lisa pues también era un personaje muy chistoso muy buena gente muy interesante todo el mundo era muy interesante también pasaste mucho tiempo en el anarcaso si ahí fue donde yo si exacto en el anarcaso pues se lo fundamos nosotros esa palabra me la inventé yo era una casa al lado de la playa que estaba como abandonada pero pues entramos y la rentamos y la renovamos y tenía una piscina y grandísima y muy barata entonces ahí vivimos mucho tiempo y y no pues yo diría que maduré mucho y era la única forma probablemente como hubiera podido madurar porque yo era intelectualmente digamos que siempre he sido un poco intelectual y tenía digamos que es es raro que yo encuentre una persona que que tenga digamos el estamina intelectual que yo tengo entonces así tú tengas la razón si tenemos tiempo yo duro más que tú hablando mierda entonces yo me convencía de mis propios cuentos y estaba digamos que era el anarcocapitalismo más radical y ateo más radical y la única forma en la que yo pude llegar a encontrar digamos las grietas en esta ideología fue a través de ir a vivirla y y a base de eso fue que encontré una humildad importante en mi vida pero que solo la pude haber encontrado viviendo eso y viendo la realidad humana de cerca de frente y pues gracias a eso he crecido mucho y y es una época muy importante y muy nostálgica en mi vida y tengo mis mejores amigos salieron de ahí pero pero sí y creo que a mucha gente la le tuvo un impacto en su vida aquellos que lo que lo pudieron vivir en lo bueno y en lo malo creo que a todos les impactó hoy pues culturalmente creo que se ha expandido si digamos que en bitcoin la mayoría de los bitcoineros son anarcocapitalistas los que se digan los que los que tienen la bandera de bitcoin la mayoría son anarcocapitalistas de un tipo u otro mucha gente en cripto es anarcocapitalista y pues hemos tenido un impacto en la cultura importante pero sí creo que hay ahí todavía una sabiduría que hace falta tal vez diseminarla o que tal vez se ha diseminado y por lo tanto no hemos visto otro movimiento parecido como de esa escala aunque hay otros movimientos que han nacido de ahí que son interesantes hay comunidades en México que son un poquito más tal vez más sabias y más maduras que están ahorita tratando de crecer y que están teniendo conferencias muy buenas una se llama The Greater Reset El Gran Reinicio El Gran Reinicio para el inglés y es una conferencia muy buena que viene de mucha gente de ese gremio y y bueno pues fue un momento interesante me alegra haber participado en él vi porque estuve viendo pues yo hice la tarea me vi el documental ahí estuve estuve leyendo algo en lo que me en lo que me dio el tiempo de lo que hablamos ahorita de ese momento dentro de la dentro de del documental se se habla pues luego pues también para tratar de no caer en spoilers del del anarco del anarco fork que era como una alternativa al 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 como es que se llama al anarcapulco al anarcapulco pero vi que que las entradas que están vendiendo para el 2024 está incluido el anarco fork o sea ahí hubo algún tipo de reconciliación entre entre las partes o si si hubo una reconciliación una reconciliación una qué reconciliación eso eh sí claro y hubo una consolidación también hasta cierto punto digamos que sí yo creo que ahí todos maduramos ¿no? al principio todo el mundo era como demasiado duro estábamos demasiado en la guardia cuando llegamos allá y digamos que esa pelea entre los Freeman y Lily pues no tuvo sentido para mí desde el principio simplemente tal vez era un tema de clase social y de diferentes culturas dentro de Estados Unidos obviamente pues eso se transformó ambas familias se transformaron bastante por cosas que verán el documental y hoy en día pues ya digamos que los Freeman ya no están en el juego y Lily se ha integrado mucho con esa comunidad y ellos siguen siguen el proyecto entonces Lily termina termina contando su punto de vista acerca de todo lo que pasó y pues te quería preguntar porque como no no me dio tiempo a seguir investigando pues a preguntarte que pues que sabías tú acerca de eso porque pues el se vi que las que las entradas se vendían como para los dos eventos tanto para el Anarcapulco como para el Anarco si o sea no sé no sé yo no estoy muy enterado en detalle cómo están las cosas en ese tema hoy en día pero digamos que parte de la dinámica que emergió de esta conferencia era que digamos era la conferencia oficial que era digamos organizada centralizada y coordinada en hoteles grandes con plata con costo de entrada con speakers venía vino Ron Paul si eso me eso me 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 sorprendió pues que hubiera estado allí creo que fue en la de 2019 la de 2018 si una de ellas una de ellas vino Ron Paul yo estaba ahí fue bueno chévere verlo pero al mismo tiempo digamos que había una un deseo anarquista de no estar solamente ahí entonces empezamos a hacer la idea del fork si que era como que forkear anarcapulco y crear eventos paralelos en el que nosotros hacíamos fiestas hacíamos miniconferencias presentaciones cosas de educación y parchábamos fuera y rumbiamos de fuera y eso era como que tú ibas a la conferencia una semana pero te quedabas un mes o llegabas una semana antes y te ibas dos o tres semanas después y y de ahí pues fue que nació anarcaforco que era como como ya otra otra organización en paralelo que trataron de mantener este este tesoro este espíritu este espíritu más más libre menos menos rígido o organizado porque después de que de que de que salen los priman de la organización pues entra alguien que viene de otro mundo ya y la gente comienza a como a notar cierta rigidez y como que cosas que como que chocaban con el con la ideología pura del anarquismo sí 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 si ahí entra una persona que es digamos más corporativa y más institucional que no 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 es aceptada por la comunidad y hay otro otro hilo del drama pero sí digamos que en arcaforco pues era básicamente ahí no había dinero eso era pérdida de ellos y no había ánimo de lucro y era como que tratar simplemente de crear un espacio y lo lograron no diría que lo lograron súper bien pero lo lograron y tuvieron un impacto pero la realidad es que desde mi perspectiva los eventos paralelos había muchos que no están nombrados en el en el documental en el documental que fueron para mí la mejor parte porque digamos yo iba al evento chileaba todo bacano conocía gente bacana camellaba pero las rumbas eran afuera o eran adentro un rato y luego íbamos para afuera o un día acá un día allá entonces como que era muy orgánico y muy muy había una una cívica interesante desde ahí y creo que pues eso también pasa en general digamos cuando vino DevCon acá a Ethereum la cantidad de eventos en paralelo que habían pues eran hartos entonces pues eso como que eso ya es casi estándar en conferencias no sé si lo inventamos nosotros pero pues eso fue lo que descubrimos sí sí lo descubrimos bueno Juan muchísimas 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 gracias por haber aceptado esa invitación como te decía eres el primer invitado oficial de las del tertuliando con con EFox yo ya antes había tenido otros invitados en otros espacios diferentes que se tratan solamente de temas tecnológicos eso aunque se trata un tema tecnológico trasciende muchísimo más no solamente el tema tecnológico sino el tema social el tema político me encantó mucho haberte tenido acá como tú sabes pues te he invitado también a la Dragon Yard entonces pues me gustaría de partir contigo yo ya tengo todo listo para estar allá yo estoy allá el 7 y el 8 de de septiembre para para los que quieran pues ir también allá recuerden que nosotros tenemos un reto de ciberseguridad que va a comenzar el lunes a las 00 se terminará el martes a las 23 59 y estaremos sorteando un una una entrada para para la Dragon Yard y pues me gustaría verte allá y de partir contigo otro rato charlar y pues aquí siempre vas a tener las puertas abiertas para lo que quieras decir para lo que quieras expresar y para lo que quieras comunicar para finalizar qué mensaje quieres dar qué conclusión qué qué quieres dejar aquí para que las demás personas piensen para que las demás personas tomen en consideración o tengan en sus vidas quiero escuchar unas conclusiones tuyas pues yo digamos que el mensaje que me llega a la mente es simplemente que construyan en bitcoin que exploren digamos los fundamentos filosóficos y políticos y hasta espirituales de bitcoin que ahí hay algo creo que creo que hay mucha distracción en el mercado de cripto y creo que con el tiempo lo que hemos visto es que se consolida encima de bitcoin y hay nuevas oportunidades de programación y de construcción en bitcoin que no habían antes gracias a las nuevas tecnologías que hemos logrado meter en los últimos años entonces les diría que en comparación a la competencia y a las otras cadenas de bloques bitcoin no tiene una organización de medios y una cabeza de liderazgo mediática precisamente por lo que es descentralizada entonces los invito a que lo estudien creo que tiene una fundación importante para la seguridad cibernética y creo que creo que ahí se puede construir una sociedad digital importante que va a tener pues va a defender muchos derechos civiles y nos puede ayudar a evitar el gran el gran reseteo de la seguridad de la seguridad Gracias.